Antonio Estepa, batería, Manuel Viso, bajo, Pablo Poliz, guitarra, José Luis Colás, voz, la afición de Sala 4 también está presente, rock alternativo desde Vilarreal basado en la aportación personal de cada uno de sus componentes y con la idea principal de pasarlo bien y disfrutar de la música. A eso hemos venido en The Band Sala 4. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!